Pronto Buenas tardes, qué tarde ¿Qué? ¿Caminando? Caminando ¿no? Caminando un rato, dejando el estrés Ah, está bien entonces ¿verdad? ¿Y eso? Yo lo he comprado. ¿Desde cuándo no le sabía eso? No puedo atacar, pero más o menos para cantarle a usted un poquito porque no puedo mucho y se va que bueno porque no puedo pero tengo que llegar a aprender porque esto nunca uno va a decir que va a aprender porque se va aprendiendo y entonces la voy a comprar para cantarle mañana porque para uno se siente bien así se levanta de dormir y a uno que quiere algo empieza a hacer las cosas porque tú y para aprender algo le puede contar a uno Sí, eso no le sabía ¿Sí? ¿Sí? No, a ver si bonito aprende a tocar ¿Sí? ¿Sí? Mi amor dijo ¿Qué? ¡Ah, sí! Está bien lindo! ¡Ay, qué bonita que hay un palo de ese caldo! Un ratito aquí dijo Sí, pues ya que veo que andas a guitarra ¿Por qué no canta algo? Sí, mi amor que yo le voy a tocar y usted canta ¿No puede cantar? No, no puedo dijo pero yo le voy a seguir dijo a usted allí dijo puede cantar Bueno, entonces tengo que abrir y voy a cantar Tú estás siempre en mi mente pienso en ti amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú siempre tú tú, tú, tú siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente yo sé ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú Siempre sí tú siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé como encontrarte ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te vamos a contar? Sí, sí Cante algo ahí algo que me quiera dedicar algunas palabras no se, si mi amor, yo dijo si la amo y la quiero y yo dije voy a comprar la guitarra para aprender a cantar y a tocar si el princesita como usted dijo a lo último de bonita porque mire que allí del cielo dijo que la encontró aquí a lo ultimo de un sentido alegre y contenta que la encontró y yo venía allí y yo también cuando no venía y como aquí paso a hacer caminar si la verdad que a mi también me gusta salir a despejarme a que aburre uno está solo en la casa más que con Darby ya solo discusiones y discusiones me voy y lo dejo allí que hable del sol y me retiro a caminar por eso también a veces la soledad de la naturaleza porque se le ayuda a uno a pensar, a despejar la mente así me gusta salir al campo por ratito porque si me gusta el último a lo último si un amor así si se ama si ay pues se ama, ya me lo voy ya te lo dejo si un amor de jo ¡Nos vemos! Trabajar ¿Puedecemos otra vez? Dario, yo no puedo tampoco Todas las piernas no me pueden Tenemos calidades negativas Bueno, un poco de dedo Ajá, pero bueno si halla bien Pero bien si ya te aprendiera para cantarle una canción a Darwa Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Esa le voy a cantar Alemania Culebra ponzoñosa Escoria de la vida Adefecio mal hecho Esa le voy a cantar a Darwa Esta es dedicada para él Está bien entonces ¿Va que si? Está bonita Sí Está bonita Dijo ¿Usted puede cantar? No, no tanto Bien Usted me va a enseñar a mi dedo A rato Y no le voy a cantar a la que dice Te quedo grande la llevo Déjala voy a cantar a Darwa Está bien entonces No es que usted puede bastante cantar Más o menos Por ahí vamos Lo que no cuesta es el ritmo de la guitarra Ajá, si algo cuesta Eso cuesta Pero yo tengo fe de aprender No, si la fe me pierde de aprender Ajá Porque dice que ya en la mañana tiene una guitarra Así que Que le canta Dijo en la mañana Ajá Una serenata Buena mañana Porque se levanta Ajá Le ponen serenata Y ya está aquí Por triste que se levanta y uno dorme ¿Ah si? Ajá, usted me va a enseñarte Va que si Sí A rato vamos a ponerla Ajá Qué bonita ahí está ¿Dónde la fue comprar el pueblo? Sí, el pueblo la fui a comprar Ajá Ajá La fui a comprar ya destinada para usted Dijo Para tener la serenata Dijo No, qué bueno Por eso la compré Yo lo llevo al pensamiento Sí Y entonces lo pensé y dije No, la voy a comprar Va, está bonita entonces Compré de guitarrista Dijo Sí, porque dije yo Todas las mañas se levanta una Ponen la serenata Un ratito Dijo Un día salen a trabajar Ajá Tienes razón Y por eso dije yo Sí Me la voy a ver ahorita Dije yo Ya que salía verdad que Andan vendiendo allí verdad Sí Hice un negocio Dijo Andaba algo escaso Pero que quería mucho Dijo Y yo la compré verdad Qué bueno Y luego lo pensé Un barco Ajá, luego lo pensé Que para que quiera Es bonito, ha de ser bonito tocar Ajá Y yo lo puedo verdad Pero ahí vamos a aprender Ah, pero se aprende Ahí vamos a aprender Porque cada cuerda tiene un Un término Ajá Ajá Entonces tres Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Está bien Está bonita De verdad que sí De verdad que sí Te voy a enseñar ahí De verdad que sí Vamos a aprender De verdad que sí Y yo voy a enseñar Cómo es el término De verdad que sí Y de cómo Bien Yo veo que hay quienes usan Una cosa aquí Ajá Una cosita como Algo así Algo así Sí, ajá Para no molestarse Lo veo Pero tiene que ser Alguien que ya Ya pueda Y aquí está ese maestro Sinvergüenza Aquí está Ya no me voy a tocar Ay, en serio Usted es el mailloso Que se robó esa guitarra No Está echándole la culpa Al alguien también No, si es que yo la compré Y él dice Qué carajo si hay otra guitarra Yo no sé Yo le dije a ella Yo se la compré Como los dos se ponen De acuerdo Ajá Entonces a David Yo se la compré Ajá Entonces David Se la robó quizás Ajá Porque yo se la compré Y ahí echándole la culpa Por Edarwin Se está haciendo borracho Y supuestamente Ya de dónde trabaja Y de dónde va a mantener el vicio Pero pensé que yo se había dedicado A robar a él Yo le dije que era tuya Pero no A él se la compré Pues David es el mailloso Entonces ¿Por qué él es el que anda robando Y vendiendo las cosas? Sí, porque vaya a comer Me dijo que la vendí Dime dinero Probablemente yo Ah Sí Él era amable Y ni siquiera le preguntó Seguro de dónde la había sacado Yo le había preguntado Pero él me dijo Que de cara sucia Ay usted Todos son que le creen Y culpando a pobres También No Eso no se vale Que usted venga jolga Culpar al otro Y el otro venga a reclamarle También Ay como también Dar motivos También Y eso que tiene Y no parejo trabajar Y ganar dinero Trabaja Sí Por eso te va a la escuela Últimamente Sí me ha estado dando Para ir a la escuela Pues sí odio De lo que la consiguiación Haciendo No No Por eso le está Por las sinvergüenzas De este maestro también Por eso te apoyan Sabiendo que él salió a robar Porque yo iba ya Tiempocito Con una guitarra Y entonces Yo con este le compro Y quiero aprender Entonces No Como uno Por aprender Pues sí Pero la verdad Que uno nunca nace aprendido No pero lo que más valera me da Es que mi mami Le ha dicho que es mañoso Que no se que Al pobre Darby Y eso no le vale Pues sí pero como el que la andaba vendiendo Yo no sé Yo la compré Y también ese niño Yo no sé Porque están haciendo eso Más que meten problemas A la otra gente Y él ahí bien galán Echándose el dinero Pues sí pero el que se lo echó Pues sí Es el que lo disfrutó Y usted que hace aquí Con un Carmelo Y yo caminando Por ahí Estaba tocando Y yo Mientras nosotros Allá en la casa Cuidando al niño Pues yo le dije Que le iba a enseñar a tocar Y yo que me enseñara él Pues sí ¿Acaso yo no puedo ir a la casa? Bien pero como así lo encontramos Pues sí Ajá Bueno lo encontramos Ya así ¿no? Ajá ¿Usted mejor vayas a la casa A ver al niño también? Ay vos no me hables así Que no me olvides que hoy es tu mamá Es que tampoco se me olvida Es que tampoco se me olvida Pero eso es su responsabilidad Ah pues sí Sí lo sé Pero también no voy a estar Solo en la casa Oyendo a darme Con las discusiones Que le agarran ¿Por qué usted lo pone ahí En el brinco pobre hombre? Que quiero ver en un futuro Vos con uno que esté tomando Y no te ve ni para la comida Que después en el tiempo Vas a reaccionar Y vas a ver que es perro Está con alguien Que solo esté con el vicio Manteniendo a la otra gente Ella no trata Él lo trata bien a usted Y usted como lo trata Ah sí Él lo trata Él lo trata Esperate Esperate al final Muy emocionada Es que pasa que así soy Como no me voy a enojar Al ver la injusticia Que se está haciendo Pero como recuérdese Que uno compra Pues sí La verdad es que no la ha robado Es como que alguna cosa A usted que le guste Que pongamos que venga a un camino Y alguien la venga vendiendo Pues sí Y usted tal vez Ahí es que ha quedado mal ¿Por qué la ha ido a robar? Y además el programa Con usted Con mi mamá Mejor cállese ¿Por qué? Porque ella defiende mucho a Darwin Yo no es porque Ella lo defiende tanto también No, está en serio Porque se ve Se ve Se ve como la trata él No, nada Que solo porque Se puso una Borrachera Tiene tantos escándalos Yo no entiendo ¿Por qué? Pues bien, pues sí Últimamente Veo que está defendiendo mucho A Darwin Sí Sí Como él Que se va a pasar a la casa En las tardes No, no, pues ¿Quién va a pasar Si solo el huevón anda? Y en la casa ¿Quién va a pasar? Solo el costado de una Esperando que le den de tragar Bueno, pues si lo ve usted Yo no quiero también Pues sí, así lo veo No se enoje Holquita Si esto Te cállese Que usted está mal Te cállese ¿Y por qué? Si ya se lo he dicho Bien claro en la cara No creo que se lo haya olvidado Y yo fuera A su casa Con su mamá Ahorita Ahí quiero ver Yo Si se va a atrever Fíjese porque yo que sepa Le dejé claro Lo de la vez pasada Ajá, no, así es así Pero muy enojada anda Ay, como quiere que ande Dando brincos De aquí para arriba o qué No, pero sí que mucho enojo No, ya Yo No, hombre No quisiera que juegue a su casa No, fíjese la verdad No Yo quisiera ir a su casa ahorita A ver Si se va, que se vaya sola mi mamá Pero usted no va a entrar a la casa No, pero no Si me agarranca Si me agarranca Alterada viene Ay, como que sí Mire, en un futuro usted va a aprender también a tocar Yo no puedo Sí, yo voy a aprender Yo voy a aprender Sí Pero no en el monte Eso espero que en un futuro no En un futuro no En un futuro no Ella se acompañe con alguien que salga peor Que algún día me va a contar O sea, usted está joven Ajá Ella no debe tomar las cosas así tan apresuradas No Y yo sé mis motivos por qué ando así Fíjese Ah, qué bueno Porque usted dice que vaya yo no puedo No puedo ni cantar Y entonces usted en un futuro usted me va a enseñar Mire, Carmelo Ah, sí Hombre con gusto Así, vamos a aprender a cantar Poco a poco A aprender a cantar No va a dejar los juegos también con esa bolada usted Y así pues Sí, vamos a creer No sé, ahí se enojaba bien así Y no estamos haciendo nada de malo ¿Y cómo quiere que me ponga? Va ahí como la guitarra Es de él Pues yo no sé Yo no sé cómo que ha hecho Él la ha comprado o qué Pues yo la compré Ese tiene que resolver el problema él Porque vaya allí Y yo pues dije que suponía que Darwin Pero no dije directamente que Darwin fue Pero usted ahí tratándolo de que no sé qué De que no sé cuándo Y obviamente dando motivo para que José lo siguiera Y lo siguiera Y ya no es Vaya, pero yo ya le dije a quién se la compré Pues sí, así que ahora la persona culpable deja guitarra Es otro Ajá, vaya es otro No soy yo Ni Darwin pues Cabal Pero allí lo que me cae mal Es que ella le echa la culpa a Darwin Vaya, pero usted dice que yo lo que puedo hacer es devolvérsela a quien se la compré No pues cabal Está bueno Ajá, y que me devuelva el dinero Porque yo no quiero ni perder también pues No funciona Como dijo José, devuelvan los robados Pues sí Porque robados se la han hecho Ajá, robados se la han hecho Pero no he sido yo pues Cabal Imagínese cosas enteras José que al propio hermano le volvió la guitarra esa Allí es problema de ellos Y ahí como le dije Darwin se va a arrepentir que hasta va a llegar a la casa Pues sí, pero es problema de ellos Así es Pues sí Cabal, porque uno con el dinero de uno compra lo que ha vendido Tenía vaya que ya tiempo de comprar una guitarra y de mejor ocasión Ya va Ahí que me la vendía Pues sí Y que andaba pues dinero vaya entonces Ya es la discusión de la guitarra Simplemente lo que me da cola es como mi mami trata de algo Pues yo la voy a devolver A usted haga lo que quiera con esa guitarra La puede regalar, vender, lo que sea que a mi no me da igual ¿Creen que vamos a comprar otra? Para aprender a tocar Está bueno y que le aproveche ya No quisiera que aprendieran los tres años Bueno si quieren aprender ustedes, yo no, ni necesito ¿Y por qué volver? No, del parejo hay bastantes que me puedan enseñar ¿Pero usted me va a enseñar a mí? No, porque yo no puedo ¿Por qué estamos iguales? Porque vamos a ir aprendiendo así poquito a poco No, gracias a usted Usted puede aprender todo Ya dejen de discutir ustedes Ya yo no sé la borga que es lo que ¿Por qué ha agarrado tanto? Es muy enojada Pues sí Es muy enojada conmigo bien Pues la verdad que sí Usted es sinvergüenza Mejor vaya a ver al niño también Que deja de estar llorando Ya te he viajado cuidándolo a vos pues Ah Papá Carmen Ahí lo miramos otro Que ya papá Yo voy a devolver esta guitarra Vale pues Y ya te haré Pues yo lo quiero Y ya se le déjó ¡Vamos! También las algunas 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 algunas